El día de hoy aquí desde Motosport en Alajuela queremos invitarte a hacer la prueba de la moto Giro Honk 160R Miren esos cielos costarricenses que van a poder conocer ustedes junto a esta, la Honk 160R Acompáñanos para que te des cuenta del chuzo de moto que vamos a probar y para que conozcas todo de ella muy de cerca Oígase muy bien la palabra, no es lo mismo una garantía que un respaldo, y en Giro se habla de respaldo Vamos a hablar un poco ya de la parte electrónica de esta moto porque está bien avanzada, no solo la inyección sino que todo su tablero Como pueden ver acá ingresamos, encontramos desde opciones eléctricas, montañeras, Motosport El día de hoy estamos aquí en Motosport en Alajuela específicamente para hacer la prueba de la Giro Honk 160R Recuerden, CR Motos trae solo lo mejor, nos dijeron que era una moto 160 full inyectada programada Queremos probarlo porque en este segmento es algo que genera una diferencia, acompáñenme a verla La marca Hero con sus diferentes segmentos y este chuzo de moto el día de hoy que vamos a ir a probar Prueba de ello para que se den cuenta que es cierto Tenemos la Insta, tenemos nuestro casco con la GoPro Ready Y vamos a ir a probarla y demostrarles que es lo que tiene para brindarles esta moto A todos ustedes que no se lo cuenten, vengan y lo prueben y conózcanlo, nosotros solo les damos una pruebita Bueno ha llegado la hora de hacer la prueba de esta, la Giro Honk 160R Pero de hecho antes de comenzar ya estamos un poco sofocados y les comento el porqué Actualmente en Costa Rica está haciendo una temperatura increíblemente elevada Bueno, enfoquémonos ahora en la Giro Estamos listos Relativamente dentro de su segmento, muy bajita porque miren que tengo los pies en el suelo Es decir que nos da una gran ventaja Bueno y nos fuimos Bueno y como muchos de ustedes ya conocen, los videos los hacemos en Costa Rica Y estamos en uno de los cantones que es de mayor calor Pueden ver la luz del sol arriba Pero eso no es ninguna excusa para que siempre utilicemos los implementos correctos a la hora de rodar el moto Recuerden que siempre está primero la seguridad antes que cualquier otro punto Mientras vamos aquí en la presa, hablemos de esta, la Giro Honk 160R Motor de 163 centímetros cúbicos De hecho algo tip curioso, es una de las pocas en este segmento que cuando uno escucha su nombre La cilindrada es mayor al número que le ponen en el nombre como tal Como ustedes saben, muchas motos dicen que son 200, pero en el fondo pueden ser 198 En el caso de esta específicamente de la marca Giro Tenemos que dice 160 en su nombre, pero es 163 centímetros cúbicos Nos da 15 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto Tenemos también 14 Nm a 6500 Una moto que es muy estable, entrega muy buen nivel de potencia y de fuerza Torque como tal, algo muy interesante para un segmento en un concepto que la misma marca le llamaría urbano Fácil de transportar en la ciudad Miren el tablero, completamente digital Es una moto que ya trae bastante tecnología para la cilindrada que tiene Porque como les comentaba, viene inyectada Viene de hecho como vieron en el indicador cuando arrancábamos con ABS Aquí tenemos el alto nosotros Así que dejamos que los vehículos pasen Algo también muy interesante que encontrábamos de hecho cuando conversábamos con la persona que muy atentas De hecho nos atendieron ahí en la sede de Motosport en Alajuela Y nos decían que el respaldo que tiene esta moto aquí en Costa Rica Y de hecho viene directamente de fábrica Es de 2 años o 25.000 kilómetros Lo que suceda primero Así que algo para tener muy en cuenta y aprovechar Hero nos da ese respaldo Y aquí en Costa Rica existe Todos los repuestos disponibles y todo lo que necesiten para esta La Hong 160R Sensaciones hasta ahora Una moto muy fácil de llevar Me gusta mucho Es un diseño de tanque Podríamos decir que geométrico Tiende a tener formas muy marcadas Pero que a la vez me ayudan muchísimo a tener soporte con las piernas hacia el tanque Bueno y algo muy típico en las calles de Costa Rica Como pueden ver vamos en una subida, una bajada Encontramos un puente, nos encontramos un bosque Algo muy bonito de hecho que hace de Costa Rica uno de los mejores lugares para vivir Y hecho para conocer Incluso dentro de la misma ciudad En esta moto urbana podemos experimentar todo esto Y como pueden ver hasta ahora las sensaciones han sido muy buenas Ha entregado muy constante la aceleración luego de la entrada y la salida del clótero O sea es una moto que no he visto que se ahogue Tiene muy bien grabada el clutch De hecho no he trabajado en la grabación Pero sale y entra muy rápido esa velocidad Así que aquí podemos ver que tiene el indicador de direccional Lo estamos probando para ambos lados Tenemos el pitillo Tenemos el indicador de marchas Tenemos el indicador de gasolina Los kilómetros que en esta al ser la test drive Tiene 3697 kilómetros Miren esos cielos costarricenses que van a poder conocer ustedes junto a esta La Hong 160R Muchas veces nos han preguntado Y aprovechamos el video de esta moto Para comentar que quiere decir las letras que hay antes o después En ciertas ocasiones depende de la marca Y en otras depende ya de una numeración O una convención que se le da a las motos en general Entonces la R Generalmente se habla cuando es un concepto racing La S Cuando hablamos de un concepto sport Y así van a encontrar diferentes convenciones Así como para mi La identidad de marca que genera Hero Con su respaldo directamente de fábrica Es un plus en este segmento El de las motos 160 urbanas Prácticas que nos permiten trabajar Transportarnos Pero de hecho disfrutar Porque como pueden ver Es muy cómoda Y tiene un doble posicionamiento en el sillín Una doble altura Es decir la persona que nos ha acompañado Va a estar más arriba que el piloto Pero es un sillín muy cómodo Hasta ahora todo ha sido excelente En lo que es la prueba de esta moto De hecho la frenada también me ha gustado mucho Porque es dos discos De hecho tiene disco adelante y disco atrás Como ya lo vimos cuando hablamos del tablero Tiene una ABS Entonces la mezcla de inyección en la potencia Pero también una buena frenada Es excelente Como vieron hacia atrás Había una persona practicando el ciclismo Que es muy famoso aquí en Costa Rica Y que es parte de la actividad diaria De los amantes de los paisajes que encuentran acá En esta En 30 minutos están ahí Pero obviamente pues Cambiamos ejercicio por velocidad Y en este caso cuando es en una Hero Nunca pero nunca van a dejar de cambiar Ese respaldo que van a encontrar con esta marca Bueno y hablando un poco más de las prestaciones De los datos de esta moto Como hemos hablado de un tema muy importante A la hora de seleccionar una moto Y más cuando va a ser para el día a día Cuando la vamos a querer para un trabajo Cuando la vamos a querer para movernos de manera urbana Solo 139 kilogramos tiene esta moto de hecho Adicionalmente la llanta delantera Tiene ring 17 Ring 17 también atrás Como ya lo hemos mencionado Un tanque de 12 litros Adicionalmente y para pasar muy rápido Por todo lo que hemos visto De esta moto 163 Monocilíndrico Dos válvulas Cuatro tiempos Full injection programada Todo eso y más Es lo que pueden encontrar En la Hero Hank 160 Estamos probando aquí el día de hoy En las calles de Costa Rica Como pueden ver Vamos bajando Estoy probando Que tan fácil cruza Estoy probando la frenada Ahora que tenemos un carro de frente No hay ninguna absoluta queja Hasta el momento De esta moto Muchos de ustedes se preguntarán Bueno Cuando ya he visto muchas motos del mismo segmento Muchas marcas Muchos datos Que factores clave tengo Para tomar la decisión De con que moto quedarme Porque ya he ido a 5 agencias He ido a diferentes marcas He visto diferentes nombres Cilindradas Que elijo Ya cuando estás a punto de tomar una decisión Tienes dos o tres motos Dos o tres marcas diferentes El consejo que te damos Es que conozcas muy bien el respaldo Oígase muy bien la palabra No es lo mismo una garantía Que un respaldo Y en Hero Se habla de respaldo Quitamos para darle una señal De que vamos a pasar Y retomando Es uno de los criterios Cuando yo ya estoy Hice la prueba La conocí Me gustó Tengo una u otra opción Me están llamando los vendedores Para que vayan la compre ¿Qué hago? Busquen el respaldo No solo la garantía Busquen el respaldo Quien está detrás de la marca Por ejemplo Hero El grupo Tiene varias sucursales Averigüen eso Repuestos por ejemplo Más adelante Van a ver las tomas Directamente de la tienda Y se van a dar cuenta Que hay cantidad de repuestos Disponibles de manera inmediata Porque eso también es muy importante Muchas veces Cuando tenemos nuestra moto urbana Que es la que nos ayuda Del día a día La que en ese momento Nos evita las presas Nos ayuda con nuestros tiempos Ya hemos creado un estilo de vida Con esos tiempos Si no hay un repuesto Se nos descuadra absolutamente todo Así que Hero Tiene esos dos factores Que pueden adicionar Al momento de realizar Esa decisión Y esa compra Bueno Y ha llegado la hora De hablar de especificaciones De la moto Así que Un buen paisaje Para hablar de ello Y no se lo pierdan Bueno Luego de haber probado Este chuzo de moto Quiero hablar de las especificaciones Como pueden ver En el video de hoy Hemos utilizado Un ambiente diferente En el cual A mitad de la experiencia Del ride Vamos a hablar De todo lo que ya hemos probado Para que lo disfruten Empecemos por el motor Un motor 163 centímetros cúbicos Monocilindrico Dos válvulas Pero como lo pueden ver acá Tiene inyección programada Si nos vamos ya A lo que es la potencia Del torque Que son 15 caballos de fuerza A 8500 revoluciones por minuto Y nos entrega 14 newton metro A 6500 Vamos a hablar un poco Ya de la parte electrónica De esta moto Porque está bien avanzada No solo la inyección Sino que todo su tablero Es electrónico 100% Toda su parte de luces Es LED 100% ABS Freno de disco delantero Y trasero 270 milímetros adelante 220 atrás Frenada trasera de un pistón Frenada delantera De dos pistones Con ABS adelante Si nos enfocamos ya En lo que es directamente La parte de la suspensión Tiene horquilla telescópica Delantera Y tiene monoshock trasero Con un punto Muy interesante Que nos va a ayudar A que nos sintamos Muy cómodos con la moto Y es que puede ser ajustado En 7 posiciones diferentes Correcto 7 posiciones diferentes Un tanque de 12 litros Colores muy chivas Porque de hecho Es algo que me ha llamado Mucho la atención Y como lo mencionábamos En el video El diseño del tanque Que se podría tornar Un poco geométrico Algo nos ayuda mucho A que podamos agarrarnos Con nuestras piernas Ante cualquier situación Exporádica Que más tienen Para ofrecernos esta moto Respaldo de Hero Directamente de fábrica 24 meses O 25 mil kilómetros Lo que suceda primero Llanta Rin 17 adelante Rin 17 atrás La llanta de adelante 110 La llanta de atrás 130 Y algo para destacar De esta moto Entrega las revoluciones De manera muy constante Y muy buena Esa fuerza y esa potencia Al momento de que sacamos El clutch La entregada de manera inmediata Nunca sentimos Como ese jalonazo Nunca sentimos El ahogo de la moto Como tal Lastimosamente Ha llegado el momento De llevarla de vuelta A su casa Que esperamos que sea Por muy poco Y que tu casa Sea la casa de ella En menos de lo que te lo imaginas Bueno ha llegado el momento De ir de vuelta Y dejarla en Motosport de Alajuela Hero Hunk 160R Recuerden que hay Un test drive disponible Así que prográmenlo Con tiempo vengan Visítenos Conozcanla Y estén mucho más cerca De la experiencia De llevársela De manera inmediata Una vez que se monten Como pueden ver aquí Miren en toda la esquina Está Hero with Freedom Nosotros llegamos Y traemos de vuelta La Hunk Esperamos que les haya gustado El video Mi gente La prueba ha sido Un éxito total Pero de verdad Que está haciendo mucho calor Para finalizar Con esta experiencia Que esperamos que te haya gustado Hero quiere comentarte Tres datos Que no habíamos visto Hasta este momento Porque queríamos que llegaras Hasta el final del video El primero de ellos Viene también con patilla central El segundo de ellos La patilla de lado Tiene un control electrónico Que hace que la moto No se ponga en marcha De hecho Si vienes en marcha Que se apague Cuando se encuentra abajo Y el tercero Que viene con este protector De motor Así que todo esto Y mucho más De lo que hemos hablado Durante el video Lo puedes encontrar aquí En Hero Moto Sport de Alajuela Hero Home 160R La opción urbana Que está esperando por ti